amigos y amigas hoy vamos a preparar unas tortitas de sardina miren esta este es el ingrediente principal este es una marca mexicana de sardinas que viene en tomate de repente hay mucha gente que no le gusta el sabor de la sardina o quiere mucho y no la come simplemente porque le sabe muy intenso esta sardina enlatada no les voy a enseñar una de las maneras de prepararlo para que no sea tan intenso este sabor porque en un final la sardina es muy deliciosa y tiene mucha mucha proteína entonces lo que el ingrediente principal va a ser pues una lata de sardina esta es en salsa de tomate la vamos a separar de la salsa y vamos a ocupar solo lo que es el cuerpo del pescado ocuparemos una taza tentativamente de maseca harina de maíz seca y extra para ir preparando nuestra masa un poco de crema crema ácida para el relleno ocuparemos queso para fundir en los condimentos ocuparemos nuez moscada tomillo sal con ajo pimienta negra molida una cebolla pequeña completa un manojo de cilantro un huevo una barra de mantequilla sin sal una cucharadita de royal algo de pintura vegetal no es necesario y aceite en spray lo primero que vamos a hacer es drenar esta masa sacar lo que es el pescado y apartarlo de la salsa no vamos a tirar la salsa y vamos a con un tenedor moler nuestro pescado nuestra sardina miren así ya quedó bien triturado mi sardina así con el puro tenedor no es necesario ocupar ninguna maquinaria ni nada ningún procesador nada así con el puro tenedor miren así ya quedó y ahora vamos a ir preparando nuestra masa bien ahora vamos a echar la taza de harina de maíz echamos los condimentos el poquito de nuez moscada el poquito de tomillo la sal con ajo la pimienta la barra de mantequilla que son 90 gramos la podemos rebanar un poco para ayudarnos el huevo la crema la cebolla la sardina echamos la media cucharadita de royal la pintura vegetal en este caso es amarillo este es opcional y el cilantro y ahora vamos a ir integrando todo la mantequilla va a tener que integrarse básicamente con las manos pero en esta primera etapa vamos a hacerlo con una pala con una cuchara y llegados a este punto podemos ya empezar a amasar con las manos y ya así nuestra masa ya está lista miren esto sirve para tortas pero también pueden usarlo para croquetas bien miren vamos a comenzar a armar nuestras tortitas para que sea esto más trabajable como si fuera harina multiuso voy a echar un poquito así en la en la charola y me voy a espolvorear también un poco mi masa en las manos para que no se nos peguen y sea muy trabajable miren vamos a agarrar así una bolita aplastamos un poquito hacemos un hueco y ahí vamos a echar este es queso mozarella voy a echar un poquito cierro la bolita y ahora aplasto así ya está mi tortita lo mismo voy a hacer con todas miren ya terminé de amasar mis tortitas les espolvoreé todavía un poquito así encima de la maseca de la harina de maíz me salieron 16 16 16 tortitas de sardina la voy a poner en la nevera un ratito no mucho en lo que voy precalentando la ninja food y voy a prender la olla elijo la función elijo la función bake and roast le voy a poner 390 le voy a poner 390 la pasta de la ninja vamos a rociar aceite de spray y miren lo vamos a hacer como en unos de 10 a 15 minutos vamos volteando la le echamos más aceite tentativamente ese es el tiempo depende como nos quede nuestra masa no ahora la voy a tapar y en la función ahora la voy a tapar y en la función de air crisp que también la pueden poner en la air fryer de 10 a 15 minutos vamos abriendo vamos volteando vamos corrigiendo miren ya pasaron 5 minutos y así están nuestras tortitas voy a echarle más aceite y le voy a poner otros 5 minutos ya pasaron los otros 5 minutos miren así están nuestras tortitas vamos a esperar que refresquen un poco para bajarlas miren así quedan las tortitas así quedan las tortitas de sardina en la olla ninja food y ahora lo que vamos a hacer es con la misma salsa el mismo puré que sobró de nuestra lata o si no les gusta con puré de tomate vamos a vamos a agregarle un jitomate rebanado en cuadritos hecho en cuadritos un jitomate pequeño como si fuera un pico de gallo le vamos a echar también cebolla picada en cuadrito un cuarto de cebolla le vamos a echar chilito serrano bien picadito y le exprimimos un limón el jugo de un limón y ahora integramos bien todo es como un pico de gallo pero con la salsita de la lata que le hace sabor a la sardina o si no les gusta pues con puré este tipo de tortitas hay que ponerle salsa porque si no sabe muy reseca y miren así las vamos a servir con su salsita salsita y 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 así quedan nuestras tortas de sardina y y y y y y